Noche de Bruja Quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quién va a sufrir Qué sería de la pobre grupita Si llegara a caer en mis manos No volvería a asustar más a nadie Por lo que yo me tengo pesado La castigaría, sí señor Con la guacharaca, ahí le daría La castigaría, como garrotera Con la guacharaca, ahí todo el día La castigaría, le daría Con la guacharaca, un guacharaca La castigaría, o la guacharaca Sí señor La castigaría, o la guacharaca La castigaría, o la guacharaca La castigaría, o la guacharaca Pobrecita de esa bruja Si cayera en manos mía De la gana que le tengo Sus ojos ojos pasaría La castigaría, o la guacharaca La castigaría, o la guacharaca El garrote, la castigaría Con la guacharaca, todo el día La castigaría, o la guacharaca Sí señor, la castigaría, o la guacharaca Doble palo, doble palo, doble palo le daría Pa' que no lo vuelva a hacer, buen garrote le daría La castigaría, sí señor, con la guacharaca Y le daría, la castigaría, con la guacharaca La castigaría, con un garrote Con la guacharaca, con la guacharaca La castigaría, con la guacharaca Y dándole palo, la castigaría, sí señor, con la guacharaca Y le daría, la castigaría